Como en un sueño, todo empezó, cambiaste tú mi mundo de ilusión Como en un sueño, todo empezó, cambiaste tú mi mundo de ilusión Por las noches, oigo tu voz, llenando aquel vacío con tu amor Ya no, tengo miedo, si estás junto a mí Ya no, estoy sufriendo, he vuelto a vivir Porque te entregas al amar, me das tu libertad, te amo Porque me sabes escuchar y todo lo demás, te amo Muero por ti Y te amo Te amo y por siempre te amaré Como en un sueño, todo empezó, cambiaste tú mi mundo de ilusión Por las noches, oigo tu voz, llenando aquel vacío con tu amor Ya no, tengo miedo, si estás junto a mí Ya no, estoy sufriendo, he vuelto a vivir Porque te entregas al amar, me das tu libertad, te amo Porque te sabes escuchar y todo lo demás, te amo Muero por ti Y te amo Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré Gracias.